Régimen arrincona a Caritas de Nicaragua y lo obliga a cerrar. Además, cancela la Universidad Juan Pablo II. Y continúa la discusión sobre Nicaragua en las Naciones Unidas. Países instan al régimen de Ortega a cesar la represión y buscar el diálogo. El Vaticano también se pronunció. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo cerró organismos sin fines de lucro religiosos en medio de tensiones entre la Iglesia Católica y el Ejecutivo. Las asociaciones a las que le quitaron la personalidad jurídica son Asociación Universidad Juan Pablo II, Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua, Caritas Diocesana de Ginoteca y Caritas de Nicaragua. De acuerdo al Ministerio de Gobernación, las dos universidades no cumplieron con sus obligaciones ante el órgano rector de la educación superior, CNU y el CENEA. Asimismo, no habían reportado sus estados financieros y juntas directivas ante el ministerio. Con esta medida, el régimen confiscó ambos centros de estudio, con lo que suman 19 universidades privadas nacionales e internacionales y legalizadas desde diciembre de 2021. Los estudiantes afectados quedan ahora bajo la tutela del Consejo Nacional de Universidades, CNU, reconocida como una institución partidaria del régimen. En cuanto a la Asociación Caritas de Ginoteca y Caritas de Nicaragua, Gobernación informó que las organizaciones acordaron su disolución voluntaria. Era una muerte anunciada. Según fuentes cercanas a la iglesia, Caritas de Ginoteca, dirigida por Monseñor Carlos Enrique Herrera, quien es obispo de la diócesis de esa ciudad y presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, tenía prohibido recibir apoyo de donantes con el que ayudaba a sectores vulnerables de la población. Caritas de Nicaragua, que dirigía recientemente Monseñor Sócrates René Sándigo, obispo de León y señalado de ser cercano a la dictadura, acordó cerrar en enero pasado. La asociación era el brazo social de la Iglesia Católica. Existía desde 1994 y estaba integrada por ocho caritas diosesanas. Para la investigadora Marta Patricia Molina, quien ha documentado los ataques contra la Iglesia Católica en los últimos años, el argumento de cierre voluntario sólo es la fachada de la persecución religiosa en el país. Caritas Nicaragua fue instituida en noviembre de 1960 y desde su creación, esta organización sin fin de lucro ha pasado haciendo el bien al país y sus beneficiarios han sido las personas más vulnerables. Muchas veces el trabajo era realizado en sectores donde no hay presencia de la administración pública o esta presencia es escasa. Y desde meses atrás nosotros conocemos que Caritas ha sido impedida de realizar correctamente su trabajo porque las autoridades públicas correspondientes han secuestrado la ayuda humanitaria enviada por la comunidad internacional a Caritas para el desarrollo efectivo de estas actividades. Y muchas veces cuando se secuestraban estos productos que eran perecederos, algunas veces no, estos se vencían y hasta ese momento las autoridades lo dejaban libre cuando ya no servían para nada y esto ocasionaba pérdidas millonarias y también se impedía que la ayuda llegara a personas pobres, enfermas y necesitadas. La iglesia sin duda continúa siendo atacada por la dictadura, pero este cierre perjudicará más a las comunidades que eran beneficiadas con este proyecto, con estos trabajos altruistas de la iglesia católica. El cierre voluntario es la fachada que se está utilizando, pero la causa verdadera son los impedimentos y trabajos que están siendo impuestos por la dictadura sandinista. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas continuó este martes discutiendo la situación de Nicaragua. Durante la sesión, la Unión Europea, el Reino Unido, Argentina, España, entre otros estados miembros, expresaron su preocupación sobre la crisis de derechos humanos en el país centroamericano. A su vez, países del mundo instaron a un diálogo en Nicaragua para resolver la situación. Solicitaron al gobierno nicaragüense permitir la entrada del grupo de expertos de la ONU para continuar investigando los crímenes cometidos desde las protestas sociales en 2018. En la sesión también se pronunció el Vaticano. Monseñor Fortunatos Noxucú, quien fungió como anuncio apostólico en Nicaragua y ahora observador permanente de la Santa Sede en la ONU, instó al diálogo y a la búsqueda sincera de la paz para superar la crisis en Nicaragua. Esta delegación desea, sí pues, hacerse eco del llamado del Papa Francisco a que se superen las hostilidades y se busquen espacios para el diálogo constructivo entre las partes, sentando las bases para el retorno a una coexistencia pacífica sobre la base del respeto, de la dignidad y derechos de todas las personas, en particular los que están en situación más vulnerable, que se ven afectados desproporcionadamente por las actuales circunstancias. El Papa Francisco insta la apertura de los corazones de los líderes políticos y de todos los ciudadanos en la búsqueda sincera de la paz, que nace de la verdad, la justicia, la libertad y el amor. En la sesión también participaron organismos de la sociedad civil y víctimas de la represión en Nicaragua. Escuchemos las intervenciones del escarcelado político Lester Alemán, en representación de Aula Abierta y la Alianza Universitaria Nicaragüense, a la abogada Becky McRae, urbina, indígena nicaragüense y fundadora de Apián, y a Josefa Mesa, quien es madre del joven Jonathan Morazán Mesa, que fue asesinado durante las protestas de 2018. Le solicitamos que se le exija al gobierno de Nicaragua, uno, cese el ataque en contra de los universitarios, dos, que investigue y sancione las violaciones a los derechos humanos, y tres, implemente medidas para la verdad, la reparación, la justicia y la no repetición de los crímenes que se han cometido en Nicaragua. Los colonos armados invaden nuestros territorios con el consenso del Estado, que no ha tomado medidas para garantizar el saneamiento del territorio y la protección de nuestros derechos. Esto ha generado los asesinatos impunes de al menos 67 indígenas. El despojo de grandes extensiones de nuestro territorio afecta nuestra forma de vida y soberanía alimentaria. Nos obliga a desplazarnos forzosamente en condiciones precarias, lo que consideramos que constituyen crímenes de lesa humanidad no investigados. Casi cinco años después del asesinato de mi hijo Jonathan, sigue impune, igual que el asesinato de otras 354 personas en el 2018. Pido a este consejo y al alto comisionado su apoyo en la búsqueda de justicia ante estos asesinatos patrocinados por el gobierno nicaragüense en contra de estudiantes y activistas pacíficos. Le pido que junto al pueblo nicaragüense impidamos más muertes que abogen por la liberación de los 35 presos y presas políticas que justamente siguen en prisión y que siga el esclarecimiento de crímenes cometidos a través de la extensión del mandato del grupo de expertos de derechos humanos sobre Nicaragua. No se construye la democracia sobre la impunidad, por eso el pueblo de Nicaragua exige verdad, justicia y reparación. Desde aproximadamente un año, Carlos González Mairena emprendió con la venta de refrescos naturales, en un puesto que improvisó ubicado en una de las esquinas principales de Bluefields en la costa Caribe Sur, el que se ha convertido en el medio para sostener a su familia. Este proyecto, digamos, mi mamá fue que lo trajo, pero yo fui que leí más ideas innovadoras, traje máquinas nuevas y aquí con mi pareja que está aquí atrás, ella me ha estado ayudando y me ha estado apoyando en los momentos buenos y malos, y lo doy gracias a Dios por eso, y con la ayuda de Dios, la sabiduría que le da también de tratar de hacer las cosas bien y dar un buen producto de calidad. Una de las metas de González Mairena es ver a su pequeño negocio de refrescos convertido en un establecimiento de batidos varios en esta ciudad caribeña. Ha invertido en el negocio para volver más óptima la producción de refrescos. Mi reto y mi desafío es tratar de luchar por mi familia y que no le falte nada a mi hijo, pero también implementar nuevas ideas, nuevas estrategias, porque la verdad que tengo un proyecto de hace seis meses que lo tengo ahí guardado en mi casa, que voy a ver si en esta semana o la otra semana ya lo pongo a prueba, ¿sí? La verdad que en realidad quiero poner un proyecto de vender batidos. La verdad que se necesitan ideas, ideas que digamos, que digamos, dos cabezas piensan más que una, como dicen, ¿verdad? Que todos nos pusiéramos de acuerdo y pensáramos por el bienestar de todos, ¿verdad? No solo por pensar que quién gana más y quién gana menos, porque al final de todo, todos tenemos necesidades. En Bluefields son cada vez más frecuentes los pequeños negocios manejados por vendedores ambulantes, jóvenes y adultos mayores que emprenden para sacar adelante a sus familias ante la crítica situación económica que enfrenta la población. Comerciantes organizados denuncian que de nada les ha servido organizarse, porque las autoridades no toman en cuenta sus demandas ni los busca para regular sus espacios de venta. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. El gobierno de Lula da Silva ofreció la nacionalidad brasileña a los más de 300 nicaragüenses declarados apátridas por el regimente Daniel Ortega. El embajador del país sudamericano ante la ONU, Tobar da Silva Nunes, informó que Brasil sigue con preocupación las denuncias de graves violaciones a los derechos humanos y restricciones al espacio democrático en Nicaragua. Y señaló que Brasil está dispuesto a explorar la manera en que esta situación podría tratarse de manera constructiva en un diálogo con el gobierno de Nicaragua y todos los actores pertinentes. Y afirmando su compromiso humanitario con la protección de los apátridas y la reducción de la patria, el gobierno brasileño se pone a disposición para acoger a los afectados por esta decisión bajo el estatuto especial previsto en nuestra ley de migración. La embajada de Estados Unidos en Nicaragua reveló este martes que el 98% de las solicitudes de migrantes nicaragüenses al nuevo programa migratorio de Parole están siendo aprobadas. La sede diplomática no precisó el número de nacionales de Nicaragua beneficiados con el programa que busca reducir los altos niveles de migración irregular en la frontera sur del país norteamericano, uno de los destinos más buscados por las personas que huyen del país centroamericano. Aquí termina el episodio de este martes. Recuerde que esta y otras noticias usted las puede leer en nuestra página web www.articulos66.com También puede suscribirse a nuestro podcast en Spotify y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66, en Twitter nos encuentra como ArrobaArtículo66Nica, hasta la próxima.